Ya tú sabes, Massachusetts y esto no para, que sigue el huracán, que eso nos gusta a nosotros. Somos tropical de verdad y venimos de la que nunca se queda atrás. FM, oye, 93.5, soy yo, papá, te lo dije, estoy pegado. Dale para adelante. Sí, señores, estamos aquí, en SendnerTV.com, aquí en Cindy, llegando ya al precio de Mazasuzer, ven los palos, van cayéndose un a poco. Este es aquí, estamos aquí, al precio de Mazasuzer, lo han viendo allá abajo, los carros pasando y eso. Estuvimos arriba, allá vivo, pues no, no le dan pasar a nadie, pues está cerrado. Más o menos, son las 11 y, nos la toman algo, más las 4 horas, las 4 y ahora. Este, mi gente, pues estamos aquí en Night TV y Zumba TV. Aquí, aquí presente, parece el tornado Cindy, que está llegando ya aquí. Este, más o menos, son las 8 y 45, van viendo. Yo no vean que me ven para allá, me ven para allá. Va acercando la cámara. Está lloviendo, está lloviendo ahora. Estoy un poquito chupadito, un poquito, porque estaba para la bala allá abajo. Mi gente, pues no podemos hacer nada. Vean, 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 vean. Están pasando los árboles. El cielo, van viendo. Y aquí está Zumba TV, Night TV, Jim de Jesús. Estamos aquí mismo, planteé, van viendo. Que es el tornado Cindy. Porque, pues, así por aquí pasó un tornado, un, un tornado. No, no, acá. Un tornado pasó por aquí. Unas semanas atrás. Eso, ¿deó? Una semana atrás. Eso fue ya para, ya para. Antes de llegar el verano. Hicieron, rebaja ahí. Alcanes. Cosas así. Van viendo que estamos aquí, frente de una, de algo. Este, mi gente, pues, estamos aquí de Night TV, Zumba TV. Se ve el viento fuerte. Está allá en la esquina. Fijeron que ya llegó. Se ve la luz y todo eso. Estamos ready, estamos para hablar, estamos todos. Este, mi gente, porque nos van viendo. Este es un sitio, van viendo, ¿verdad? Un sitio de esos, van viendo ahí abajo. Vengan para allá abajo. Esas juguetas se cuiden el ajuste. Aquel barco. Lo van viendo allí, vengan allí. El barco que está allí, se cuiden el ajuste. Aquella casita se cuiden el ajuste. Todas estas casas aquí, se ven ahí. Todas esas esquinas, mi hermano, izquierda. Esas casas se cuiden el. Y pueden ver, voy a señalar ese techo. Vengan aquí el techo que está allí. Pueden ver, te lo voy a señalar ahora. Miren para allá y vuelven desde eso. Ese techo se cuiden, este, caer. Ese techo que van viendo allí. La cámara puede acercarlo un poquito más allá abajo. Más viendo. Ese techo que se puede ir ajuste. Y se va ajuste. No, fíjate, se va. Se va, se va. Están viendo el techo ese. Ese techo de allí. De la cámara puede acercarlo un poquito más allí. Acercarle un poquito. La cámara. Haciendo viento, mi gente. Está haciendo un viento fuerte. Eso va aquí. Arrendándonos en el Art TV. Y Zumba TV aquí, la casa. Me van viendo. De eso el viento. Y ya no que ya está en la esquina o algo o algo. Eso es Alcallao. El siguiente aquí dice, esto es Alcán Cindy, que llegando a Esperfí, Mazasuzzi, pasando por New York, con Érico, llegando aquí a Mazasuzzi ahora. Pues va a desviarse para Boston. Y California, Texas. Y toda esa gente está esperando la tormenta esta. Va a llegar allá. Pronto. Voy a ir a Santo Lomingo. O sea, voy a ir a ir a ir a San Lomingo. Y voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a donde. ¿Para dónde? A Hawái, en América, cosas allá. Mi gente pues, van viendo que ese tornado está pasando por aquí. Por encima de Azuszi. Se suma a TV. Estamos aquí. La TV, la casa, tú lo sabes. Esa tormenta, lo que viendo ahí, esos palos se pueden caer de un momento a otro. Pues lo que hay es pasarla bien. Tranquilo. Sin problemas. Y eso es horrible. Mira gente. Se des en su casa. Se des en Canquilo. Ven a hacer Berman. Y pásala bien. Venga a Vegas, Fardai y todo eso. Ready. Este hoy, ya me invito. A hoy a mañana. Eso ya está aquí en la esquina. No hay más nada que decirle a ustedes. Esto es un aviso de ustedes en el Andrés. Eso es para que vean. Vean el cielo y vean todo lo que está pasando. Pues estoy aquí de Zumba Divina, TV.com. Viendo vientos fuertes. Van viendo los vientos. Porto Divina, TV.com. Es lo siguiente. Ya estoy aquí en el Camp Cindy. llevando allá aquí a Springfield Massachusetts, lo que es la blockade Cindy, mi gente, esa blockade se puede pasar algo bien malo, se puede pasar algo malo, es el pendiente a los radio, a las televisiones, el canal 42, el canal 43, esos canales están anunciando todos los canales de Springfield, estoy pendiente a estos canales que están moviendo, que están haciendo de avisar una hora, lo van viendo, ve que todos esos ahí, los árboles están avanzando, los árboles allá arriba, todos, los pájaros volando por ahí, pero yo mi gente, yo voy aquí, nightv.com, me despido, mi gente, buscan ferlar y compren comida, todo lo que tienen que ver ahora, porque esto viene hasta grande, va a ser 3 días corrido, 3 días corrido que va a estar esto, no se sabe cuándo se va a parar, mi gente, compren ferlar y compren comida ahora, aprovechan de comprar todo lo que quieran ahora, ayer la gente de las tiendas estaban llenas, 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 Walmart, Kmart, los mercados B-Y, Compaixó, todos los mercados estaban llenos, mi gente, eso es, mira que yo, me quedan sorprendidos, los bomberos, alerta, se acaso de fuego, seguro para Mambo, que el bombero, Mambo, seguro para ti, de aquí Ternal TV, seguro para ti, eso es cuando sendemos los conciertos ahí arriba, y entonces no esto para que la gente, estén atentos, lo que es el tornado, un arcán, un tornado pasó por aquí, con Bocasa, con Pumperle, pero este es más peor que un arcán, este tornado, este es un tornado que se tumba todo, viene azotando, azotando el Springfield, con él, con él, con él, con el Springfield, y eso es el mar que hay, el mar de Conelco, al mar de Conelco, aquí en el río, allá arriba en Nantown, Rigo Viver, esos ríos allá arriba, que conecta Conelco, conecta Muyol, o sea, esa agua, esa misma agua, se contrara, alguna contaminación de eso, ya mataron unas cuantas personas aquí, se están arriesgando, se están matando, se van a matar a la persona, mira, no matan a nadie, búscate tú mismo, sálvate tú mismo, no le hagas caso a nadie, y quieres salvarte, sálvate tú mismo, que no hay más nada que hacer, tú vienes viendo aquí, esos ahí, mira los pájaros, están viendo los pájaros, me vamos a acercar al pájaro ese, ¿dónde está el pájaro ese? ahhh, dámelo ahí, déjame ver el pájaro ahí, son pájaros avisando, otros más, pármelo más pájaro por ahí, se fue volando, dice que los pájaros están volando, es que eso está en la esquina, se ven muchos pájaros volando en el cielo, es que ya está ahí, y en la esquina es el Cancindy, mi gente, no se arriesguen tanto, búscate, véndese en el Bermas, métese abajo una vez, porque sea, bajo la tierra, ya sea, eso va a estar tres días corrido así, no se sabe cuándo va a parar, nada de eso, sabes? no se sabe cuándo va a parar, yo estoy aquí aguantándome, aquí aguantado, vamos a Raúl, por eso ahoga, no voy a ver, porque lo que se se vean, 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 vean el viento que está haciendo Ese es un viento bien fuerte mi gente, soy taca el cabrón. Yo iba a regresar a Rigo Vive porque no pudimos hacer nada grabar hasta la chica, los cuáles ya lo sacaron a nosotros y van a sacar el parque para que no pasaran a nosotros es verdad. Ya sea los cuáles ya están ahí, los policías, los bomberos, las ambulancias, las hospitales que están ya asegurándose, las tiendas están cerradas todas, la agua más cerrada, quema cerrada, Maradona está cerrada, las licas todas están cerradas, la sovinera está cerrada. Mira, la sovinera es que estaba llena, mi gente, la sovinera, la sovinera, la sovinera, eso que está, eso es sovinera, lo que es viento, la sovinera, la gente haciendo tanques, llenando los tanques, los carros, digo yo que los carros se llenan, y eso es buscar comida, buscar gas, acierto, todo lo que sea, llena los tanques y ya hagan de ver la luz hasta el final, y tienen eso de electricidad, eso de volar por una electricidad a la altura que vas, ahí se va la luz, es mejor que la compren en antetiempo, pero no te vas a ir, se va la luz, te va a quedar sin nada, la comunidad se va a dañar, si se daña, pues, tu sabes, mi gente, lo que hay por ahí, no voy a decir palabra más nada, pero voy a decir, estamos aquí, miran para allá, miran, miran, miran para allá, miran, miran para allá, miran, miran, miran para allá, miran ese techo de esa casa, miran la certeza, ese Porsche, ese Porsche de ahí, ese Porsche de ahí, se puede caer de un momento a otro, y se cayó, hay que lo, y alguien se paró ahí, ese po, se jodió la cosa, mi gente, he estado aquí, de Springfield, Massachusetts, Night TV, Zumba TV, aquí, Night TV, Zumba TV, en la casa aquí, de una amistad, de un amigo de nosotros, estamos aquí, que hace un amigo mío, ahora, esto lo tenemos aquí, ahora, vamos viendo, vamos acercarnos más a los palitos, esos, y el Porsche también ahí otra vez, cogerlo, todas esas casas, se puede ir, miran los juguetes, también, se pueden ir, esas juguetes, se pueden, San Emeda ya se buró, ya buró ahí, miran lo que cayó, todo esto aquí, mi gente, no hay frío, este invierno, hace calor, porque dijeron, está haciendo un poquito frío, pero no tanto, es que Tornado Cindy, ya estaba llegando, de Puerto Rico, estaba llegando a Puerto Rico, hizo así, en mapas de Puerto Rico, como llegó a las mapas de Puerto Rico, como llegó a las mapas de Puerto Rico, que llegó, mi gente, hizo así, llegó a Puerto Rico, se dividió para acá, pasó a la Florida, de Florida, se hizo así, pasó a la Florida así, a la mitad, se dividió así para arriba, para con Nueva York, y con Ericko, esas áreas, para llegar al Express, mi gente, pasó por Puerto Rico, un poquito, una más, un nico, una más, y yo dije, aquí se llevó, se llevó por Puerto Rico, se fue a ajuste, pues no, se desvió de Puerto Rico un pasito, mamá, pum, se desvió, arrancó, pasó por la mitad, igual se vio para acá arriba, con Nueva York, y con Ericko, entonces, pues de nada, eso es Tornado Cindy, llegando a Express, mi gente, compren vela, compren todas, mi gente, venganse al Berman, que es lo que hacer esta noche, no se hagan party, no hay clon, nada, todo está cerrado hoy, todo está cerrado, mi gente, no hay barra abierta a ningún lado, y comida abierta, y no compraron su comida, eso no me importa a mí, no importa que ustedes se salgan ustedes, que quieran ahí, miran para allá, miran para allá todo, todo lo que está pasando aquí en Express, yo me voy a elegir de Zumba TV, Jim de Jesús, Night TV.